El artista cartagenero Luis Cadeleón está estrenando su más reciente producción musical titulada Carmen, un vallenato romántico con el que pretende enamorar a todos los cartageneros. No, pero la iniciativa de esta canción tiene una bonita historia y que nos la cuente el intérprete, Luis Cadeleón. ¿Cómo estás Luis Cadeleón? Contento, feliz de estar aquí en mi tierra compartiendo con ustedes esta nueva canción que se titula Carmen, que como tú dices es una historia de amor, es una historia de amor muy bonita que ha sido un ícono para las parejas enamoradas y que queremos compartir aquí en Amanecer Cartagenero. Pero Luis Cadeleón, ¿de dónde surge esta canción? Carmen, ¿por qué ese nombre en particular? Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos, te contaba fuera de cámara, que nosotros tenemos un show que dentro de todos los conciertos que nosotros hacemos cuando nos toca estar en bodas, tenemos un show que se llama Una Mujer Vestida de Novia. Una Mujer Vestida de Novia. Una Mujer Vestida de Novia. Ese show es nuestro concierto normal, pero el intro del concierto trae una dedicatoria especial de sorpresa de parte del novio para la novia. O sea, ¿esa sorpresa cómo es? ¿La cantas tú o la canta el novio? No sé. O sea, esa sorpresa, lo bacano es que siempre es una sorpresa. Por ejemplo, una vez tocamos en una boda de un médico que fue cantante y que conoció a la novia siendo cantante y le dedicaba canciones y le cantaba canciones. Cuando empezó a estudiar medicina dijo, no canto más. No sé, de pronto quedó como un poco resentido, no sé, de la música, algo así, y dejó la música de tajo y más nunca cantó, pero más nunca cantó. Y hablando un día con la esposa, en los preparativos de la boda me contó eso y me dijo, no, yo extraño mucho que él me cante y tal. Entonces nos presentamos siempre diciendo, ando buscando una mujer que esté vestida de novia, por eso así se llama el show. Y yo le dije, hola, ¿cómo estás? Mira, ustedes me contrataron para yo cantar aquí en esta boda, pero me siento impedido porque traje un artista que quiere cantarte y apareció el novio cantándole como le cantaba cuando él era cantante y eso era mejor dicho. Siempre es una sorpresa de acuerdo a lo que la novia y el novio han vivido. Entonces eso hace parte de nuestro show, una mujer vestida de novio. O sea, más allá de tú tener un show convencional, tú te vas a la parte emocional del asunto y se convierte en algo mágico, algo que sorprende en las bodas. No, y dejar una huella, dejar una huella, que ellos nunca olviden que yo estuve en su boda, nunca olviden nuestro show, nunca olviden, digamos, eso que nosotros les queremos regalar. Ese, digamos, va a ser, aparte de que sí, nos contrataron y es un show que nosotros hacemos, ese va a ser, digamos, nuestro regalo de bodas para ellos. Con la letra C dice, Cuando me miras, mi mirada es diferente, algo perfecto es lo que dice la gente. Romeo y Julieta, una historia de novela, mejor contigo, así mi vida es la más bella. Empezó el mundo a tres años de conocerte, noche bendita me miraba diferente. No fue en un set, el set fue una fiesta de amigos. No fue en un set, el set fue 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 un set, el set, el set fue un set, el set